Directivos, docentes y alumnos del Instituto Primario Los Valijas rindieron un merecido homenaje al General José de San Martín. Lo estuvimos recordando acá en el Instituto Los Valijas en una mañana muy especial y muy conmemorativa junto a los alumnos, junto a sus seños y junto a los padres. Se han destacado en cada una de las dramatizaciones, poesía y distintas representaciones homenajeando a este prócer tan importante para nuestro país. Se notó producción. Se notó producción y también mucha responsabilidad y compromiso de parte de los alumnos y eso lo trabajan día a día las seños en el salón. ¿Agradecimientos para quién? Agradecimientos en general primero a los alumnos que son los personajes principales de todo esto, a los papás y también a todo el personal docente. ¿Trabajaron los maestros especiales en cada una de las representaciones? Así es, se destacó el área de música con la representación de la Marcha San Lorenzo y también las danzas folclóricas a través de una chacarera. En las aulas además trabajaron mucho. Así es, trabajando lo que es la vida del prócer, de este prócer tan importante y también tratando de rescatar los valores que nos incentivó y poder llevarlo a cabo no solo acá en la escuela sino también en la casa y en la sociedad misma. Prácticamente terminando el mes de agosto. Si querés adelantar algunas actividades próximas. Y bueno, tenemos la Feria de Ciencia, así que los chicos están preparando un evento muy importante para el colegio y bueno, después nos quedan las demás fechas patrias para compartir. Gracias por la invitación. Gracias y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!